Bueno, estos momentos... Ahí no va, ahí no va. Ahí no va. Si ustedes me permiten... Una cosita, después consulten en él. Yo quiero que en primera plana, en primera plana, para todo el país, para todos los medios, ustedes vean las manos, los brazos, el torso de este tipo. Si esta es la persona que pudo haberle morido con estas manos que no tiene una sola marca, a una señora de un metro ochenta, atrompada. Esta es la persona que la señora Hortel dice que esta persona con estas manos que usted ve acá tiene una sola lesión, pasó atrompada a una mujer. ¿Qué nos puede decir de la causa? Porque no tuvimos acceso al expediente. Bueno, la causa se ha hecho unas medidas de rigor hoy, notificarse de la causa, en el examen médico, que obviamente dice que esta persona no presenta lesiones ni recientes ni de antigua data. Estamos esperando para verla mañana porque la causa está en viaje para aquí y la podemos ver. Y le anticipamos desde ya a todos ustedes que si en la escena del crimen o en algún lugar sin abundante aparece un jabón rosa de este color al cual le falta la puntita y está contaminado con restos genéticos de este hombre y otro es el mío que fue el que nos lavamos las manos acá adentro. Así que si aparece ese jabón en la escena del crimen que no busquen mucho. El segundo patrón genético es el mío. Así que acá lo tiene a este chico. Este chico no ha participado. Vean las manos, el torso, las piernas. Con estas manos este hombre mató a trompadas a la señora Ollana. ¿Se dispuesto a declarar su defendido y también hacerse pruebas genéticas? Por supuesto que las que sean. Ya nos hemos notificado que en la asesoría policial van a poner una fecha para que nosotros vayamos a que se haga ADN y se compade con lo que estén en la causa. Ya le anticipamos que antes que se haga el ADN vamos a solicitar que todos los ADN que puedan estar en el cuerpo de la señora estén realizados previamente. Y después nos comparemos con él. ¿Por qué crees que la Fiscalía Hortel lo vincula en la escena de derechos? Mire, lo dicho del inicio, la Fiscalía Hortel se ha presionado, necesitaba un culpable y acá tenemos quien era el culpable perfecto. Pero desgraciadamente la Fiscalía Hortel ha tenido un revés jurídico puesto que este hombre no estuvo en la hora de crimen en el lugar y evidentemente no tiene ninguna lección. Yo no tan vos decís que sos inocente. Bueno, pero no se escucha antes. Bueno, ¿por qué sos inocente? Porque nunca estuve ahí, nunca maté a nadie. Sin embargo, varios testigos te señalaron en el lugar donde apareció el cuerpo. A mí también. Esos testigos también estuvieron ahí. ¿Por qué no están investigados esos testigos? Si los testigos lo vieron a él ahí, significa que esos testigos estuvieron en el lugar. ¿Y por qué la doctora Hortel, en lugar de investigar a esos testigos, le investiga a él? ¿Sabe por qué?